Lateral en ofensiva para el equipo de Aires Puros va a efectuar el lateral Juan Quintana allí con las espaldas sobre la tribuna América, Quintana que la viene metiendo al área sacaron, allí le va a quedar a Chiapacase, trata de dominar, descargatará, aparece Neiro ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz! ¡Un zapatazo bárbaro! La aguantó el Chiapacase, la tocó a Terá y apareció para romperle el arco el Nacho Neira ¡Abajo! ¡En la ratonera! ¡La primera de la luz! ¡En 10 minutos! ¡Se encendió en el centenario! ¡Gana el equipo de Aires Puros! ¡Y es sorpresa! ¡1 a 0! La luz consiguió la pelota al borde del área de Peñarol, la trabajaron muy bien un toque certero de Matías de los Santos que hacia la izquierda se le abrió el control de pecho es fundamental del número 11 de este conjunto de la luz Ignacio Neira que la acomodó con el pecho y prácticamente de sobrepique sacó un derechazo por arriba de Guardameta Cardoso que se incrustó dentro del arco de la Asterland ¡Gana el equipo la luz! ¡Un sacudón grande para este partido! Fútbol 88.1 FM, punta del este ¡Otro tiro de esquina! ¡El primer palo! ¡Gol de noce! ¡Gol de Peñarol, el aire! ¡Sobrevoló el parque! ¡Gol de Peñarol, el aire! ¡Sobrevoló el parque! ¡Gol de Peñarol, el aire! ¡Y apareció el carolino! ¡Empata Peñarol! ¡En 13 minutos! ¡El águila! ¡Renán Menose! ¡El carolino! ¡Uno y uno! ¡No! Y de San Carlos llegan noticias ángulo de congención de América y Colombia ahí va el córner la pelota puesta por el Pato Sánchez como si tuviera un GPS va al borde del área chica, llega a Nar Menose con un toque certero, elegante saltándose adelante, ganó el espacio y sacó un derechazo con la cara exterior del pie derecho para incrustar la arriba de San Carlos llegan noticias y son buenas para Peñarol empata el Aure Negro ante una luz que le había dado un sacudón a este partido en el Centenario Fútbol 88.1 FM Punta del Este Le va a pegar Areso para Peñarol a ver, a ver, a ver, a ver dice el árbitro que no se adelante nadie el penal y termina el primer tiempo le va a pegar Matías Areso para el equipo de Peñarol uno y uno el partido el penal y termina el primer tiempo ¡Areso! gol 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 de Peñarol Matías Areso pelota un palo arquero al otro Ana Peñarol se encienden las luces en el Centenario para el Carbonero 2 a 1 al término del primer tiempo frío como un revólver así fue Areso a rematar el penal tomó cuatro pasos de carrera cuando llegó a la pelota abrió el pie y con la cara interna la tiró al palo izquierdo del guardameta del conjunto de la luz que volaba a su derecha nuevamente Peñarol se pone en ganancia ante un equipo de la luz que le salió respondón y que jugó un muy buen primer tiempo de méritos y merecimientos no conoce el fútbol conoce con creaciones Peñarol 2 a 1 en minutos recupero en este primer tiempo fútbol 88.1 FM punta del lo va a hacer no me quiere hacer viene jugando la pelota para Kevin Mendes Mendes que va a cruzar la mitad de la cancha Mendes que lo va a mandar a correr a la Quintana la bajó la Quintana enganchó la Quintana atrás golazo la besó gol 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 de Peñarol todo todo todito y todo él lo preparó él lo condimentó él lo cocinó el Nacho la Quintana ahora eso se lo comió gana Peñarol 3 a 1 en 20 del segundo tiempo gran pase estaba prácticamente la salida del círculo central de Kevin Mendes entró para esto para generar un pase del medio hacia la derecha que encontró a la Quintana corriendo en velocidad desnivelando a su marca jugándole una jugada prácticamente de esos dibling que son cortitos por entre sus piernas le ganaba muy bien allí la posición a Matías de los Santos la cruzaba el medio la pelota rebotó ante un Arezzo que llegaba la pelota salió rebotada hacia adelante y prácticamente en la línea Arezzo siguió corriendo adelante como buen delantero y terminó concretando el gol ese tercer gol y para mí es partido se apaga la luz en el centenario fútbol 88.1 FM punta del este de 0 acá le queda para Rollón le pegó gol 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 de la luz Rollón pero que la saco yo que la sacó la dejaron picar no los perdonó Rollón entre 3 de Peñarol y el arquero la metió abajo en la ratonera en la jaula de Piola descuenta la luz ahora en partido 3 a 2 un pelotazo largo frontal Rollón contra 3 futbolistas de Peñarol la primera marca que tenía era la de Menose quedó desfasado de Hernán le ganó la posición y no pudo llegar al cierre ni Milans ni Rak y entre 3 futbolistas de Peñarol con un gesto técnico muy bueno de zurda se la cruzó a Cardoso que no pudo llegar se pone un gol este equipo de la luz cuando parecía que estaba todo apagado en el centenario este equipo de la luz encendió una vela fútbol 88.1 FM punta del estero y ahora él mirá mirá la luz mirá la luz mirá la luz y se le da y se le da y se le da y se le da y le dio Rollón gol de la luz Rollón apareció debajo del arco para mí un horror también del arquero en 42 del segundo tiempo otra vez le apaga la luz a Peñarol en el centenario Rollón la luz y Peñarol ahora 3 a 3 pocos minutos en cancha pero qué rédito Rollón primero en una jugada que articuló muy bien le ganó a 3 defensas de Peñarol y remató de zurda nuevamente Rollón llegando en una jugada que articuló por derecha a este conjunto de la luz la cruzaron y otra vez con toque certero de zurda decreta el empate no estaban en libreto encendieron una vela con el segundo gol y ahora prendieron toda la lumínica empata en el minuto 86 el conjunto de la luz los últimos minutos van a ser para vivirlos con el corazón en la boca fútbol 88.1 FM punta del este bueno va a haber penal para el equipo de Peñarol quién le va a pegar me parece que será eso otra vez será la última del partido para Peñarol y ahora cambia o le pega de la misma manera a la izquierda del arquero Leo yo para mí te soy sincero conociendo la frialdad que tiene en este muchacho es impredecible y le pega muy bien a la pelota Aresol gool 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 perdón Méndez y ahora cambió el penal lo remató sobre el vertical derecha del guardameta Méndez la frialdad de un gran definidor le da la victoria a Peñarol en últimos minutos que fueron infartantes fútbol 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 88.1 fm punta del este poro